Armenia, una nación, una cultura. Hace 101 años que este pueblo, que supo de sufrimientos y de eternas y palpitantes esperanzas, ha sabido sobrellevar con orgullo tantas vicisitudes. Armenia tiene sus raíces en una de las más antiguas civilizaciones del mundo. Dotada de un rico patrimonio cultural, se destaca por ser la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial en el año 301. Y con ustedes el famoso lago Sevan. Estamos muy felices de haber llegado hasta aquí, después de atravesar toda esa zona tan linda que es Dilijan. Una zona realmente frondosa, con unos colores otoñales magníficos. Y que, claro, es el enclave perfecto para encontrar este lago, que estamos hablando de uno de los lagos de agua dulce, de agua fresca, más altos, más elevados del mundo. Seguimos recorriendo Armenia todas las bellezas que tiene para ofrecer y quédense ahí porque aún hay mucho más.